Comunidad del sector de la Choclona sembró más de 200 árboles en terrenos afectados por las invasiones. Junto a la CBC y la policía esperan proteger la franja forestal que da vida al río Meléndez. Se conformó Mesa Regional para el Control de la Minería Ilícita. 70 funcionarios de CBC fueron capacitados en protocolos para controlar este flagelo. Experto holandés en temas de manejo de agua participa en proyecto de modelación del río Cauca que busca un manejo sostenible de este recurso. Polémica por corte y traslado de árboles cerca de la Basílica de Duga. Y al cierre, arrece el verano y aumenta la probabilidad de desabastecimiento de agua. Informativo CBC, otro compromiso con la región. El sector de la Choclona, en la franja protectora del río Meléndez, donde invasores tratan de apropiarse de la tierra, así sea prendiéndole fuego, fue objeto de una demostración pacífica por la vida. 215 árboles fueron sembrados por jóvenes, adultos y niños. Son especies resistentes y aptas para estas condiciones de sitio. Vamos a sembrar carbonero gigante, trupillo, chiminango, guayaba roja, mamoncillo, guayacanes, balsos. La corporación proporcionó los árboles y la asistencia técnica para esta primera fase de siembra y la comunidad quedó con el compromiso de cuidarlos y regarlos. En la segunda fase, por medio de proyectos de aumento de cobertura, se iniciará la siembra de dos hectáreas de Guadua y se construirá un cerco de aislamiento con seguimiento de la corporación. Nos preocupa mucho el río Meléndez, es un problema que repercute, no solamente el problema de los habitantes de este sector, sino que repercute en toda la parte urbana, es una problemática de toda la comunidad en general y en este momento hemos recibido un gran apoyo de la CBC. Esta comunidad ha entendido la importancia de conservar esta franja forestal para preservar el agua y también que son las autoridades como los corregidores, la Secretaría de Gobierno Municipal y la Policía las encargadas del problema de las invasiones. La tarea de la CBC, como se demostró aquí, es otra. Nosotros lo que podemos hacer es más motivar las actividades de conservación porque somos la autoridad ambiental y nuestra competencia es exactamente técnica en este tema. Agradecemos enormemente el esfuerzo que está haciendo la CBC, al Cuerpo de Policía, al ESMA, a las autoridades que se han interesado por defender y representar la cuenca río Meléndez. La jornada en la que la comunidad expresó su preocupación por el medio ambiente estuvo amenizada por la banda caleña Flor Delito, que interpretó con instrumentos de materiales reciclados canciones con mensajes ecológicos. Me parece una experiencia muy chévere que la gente se apropie de sus espacios y sobre todo con el ánimo de volver a generar vida. Es importante anotar que a estos árboles se les hará un mantenimiento para que superen el intenso verano que atravesamos. Asimismo, como se mencionó en la nota, esta es apenas la primera fase del proyecto de aumento de cobertura que pretende proteger la cuenca del río Meléndez. Una actividad realmente bien interesante en la que participamos. La comunidad se vinculó y se llegó a feliz término. Importante este ejemplo que muestran las comunidades, sobre todo el sector de la buitrera, aquí en el municipio de Cali. Afortunados esfuerzos de la comunidad caleña por recuperar su tierra. En otras noticias, se conformó la Mesa Regional para el Control de la Minería Ilícita. 70 funcionarios de la CBC fueron capacitados en protocolos que les permitirán hacer un mejor trabajo contra este flagelo. La conformación de la Mesa Regional para el Control de la Minería Ilícita fue uno de los avances más importantes que salió del foro interinstitucional, convocado por la CBC para el manejo del conflicto mineroambiental en el Valle del Cauca. Esta mesa es la mesa en donde van a estar estos pares ya capacitados. En este momento estamos con un grupo más o menos de 70 personas de distintas instituciones. Está la Fiscalía, la Policía, está la Autoridad Ambiental, la Procuraduría, las alcaldías. Y en estas personas está, digamos, todo el proceso de hacer los operativos. La capacitación dictada a 70 funcionarios de la CBC por representantes del Ministerio de Minas, de Ambiente y de las autoridades judiciales, policiales y del Ministerio Público, profundizó en la aplicación de los protocolos para el control de la minería ilícita. En la medida en que todos tengamos claro nuestro papel vamos a poder contribuir en la formalización, en el control y por supuesto avanzar en la erradicación de la explotación ilícita de minerales que tanto daño le está haciendo a nuestras fuentes hídricas, que tanto daño le hace a los cauces de los ríos y por supuesto a la salud humana. Esta capacitación también sirvió para interactuar y articular las acciones conjuntas que deben realizar las entidades que intervienen en el tema minero y le dio la oportunidad a dos funcionarios de la CBC para que fueran capacitados en técnicas de investigación de laboratorio en el IDEAM. Están en una jornada de laboratorio para peritos, toma de muestras de peritos especiales en delitos mineroambientales y ya con esta infraestructura ya podemos operar de manera más eficiente en el combate contra la minería ilícita. La conformación de esta mesa interinstitucional entra a fortalecer el trabajo de prevención y control contra la minería ilegal en el Valle del Cauca. Y no hay derecho, un polluelo de oro péndola o mochilero fue rescatado por la ventura y entregado a los funcionarios de la CBC. Este es un polluelo de oro péndola o mochilero, que fue bajado de una rama a pedradas por un grupo de niños en Buenaventura. Afortunadamente, miembros de la policía del puerto les quitaron el ave y procedieron a entregarla a funcionarias de la CBC. Luis Enrique Villalba, técnico veterinario de la corporación, recogió este pájaro para llevarlo al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de San Emígnio, donde permanecerá dos o tres meses antes de que sea liberado en su medio natural. Este mochilero vive en colonias de hasta 100 parejas y habita en toda la costa pacífica colombiana. Uno de los grandes proyectos de cooperación internacional de la CBC tiene que ver con la modelación del río Cauca que pretende evitar inundaciones y hacer sostenible el uso del río. Precisamente el gobierno de Holanda envió al Valle del Cauca un experto en el manejo de aguas, como nos lo cuenta nuestro compañero Álvaro Botero. El experto en temas de agua enviado por el gobierno de Holanda llegó hasta Cali para reunirse con el equipo interdisciplinario de la CBC que participa en el proyecto colombo-holandés de modelación del corredor del río Cauca. La idea es dividir gente en grupos por especialidades, entonces tenemos gente que está modulando en hidráulica para niveles de agua o para caudales, por ejemplo, y gente que sabe mucho de gobernanza, de que necesitamos, otros ecólogos, y vamos viendo qué son las necesidades que tienen. En esta primera fase del proyecto Colombia y Holanda por el Agua se pretende formular las necesidades de información para su desarrollo, la planeación de actividades e integrar a los actores vinculados al proyecto. Estamos en la etapa de planeación detallada de las actividades del proyecto, ya ha llegado el primer experto de Holanda que nos está apoyando en el análisis, lo que nosotros queremos es que todo lo que se proponga como resultado de este proyecto haya sido previamente concertado con los diferentes actores que tienen incidencia sobre el corredor del río Cauca para que realmente pueda ser implementado. Divididos en mesas de trabajo, los profesionales colombianos aportaron en este ejercicio sus conocimientos y experticias sobre el río, además de los registros históricos que la entidad ha recopilado en décadas de trabajo sobre el río tutelar de los Vallecaucanos. El sistema de información corporativo del CBC, justamente esto vamos a utilizar, pero la idea es entonces de actualizarlo ahora con este proyecto. Después esto vamos a empezar con adquirir datos LIDAR para hacer un modelo del terreno, de batematría por ejemplo. Después vamos a tener gente que van a modelar por ejemplo los acuíferos. Este proyecto pretende modelar el río Cauca adaptándolo a los cambios climáticos hacia el futuro. Vamos ahora a un pequeño corte y al volver, el polémico corte y traslado de árboles en la Basílica de Uga. Capacitación para manejar un residuo peligroso muy común, el aceite automotor usado. La historia de dos productores de video, protegen el medio ambiente en Jamundí. Y en nuestros temas principales, la situación climática y el llamado al uso racional del agua. Ya volvemos. Volvemos al informativo CBC. Una polémica se generó en Buga ante el traslado de palmas y cortes de algunos árboles en cercanías de la Basílica de Milagroso. Y Dalí Herrera nos tiene la historia. Polémica entre la comunidad ha causado la erradicación de 10 árboles de la especie Guayacán Jarrapo y el traslado de las 14 palmas botellas que se encontraban plantadas sobre la plazoleta de Lourdes en la Basílica del Señor de los Milagros de Uga. Si la gente se chocó que se le hubieran erradicado los árboles, que prestaban bastante sombra en la plazoleta, se formó una gran polémica porque ellos querían saber si se iban a ser reemplazados o no. Ante esto, profesionales de la CBC con sede en Buga indicaron que se autorizó a la comunidad de reventoristas la erradicación de los árboles con extracción de raíces, porque se encontraban enfermos y ya habían cumplido su vida útil. CBC autorizó la erradicación de estos 10 guayacanes carrapos debido a que estaban fitosanitariamente en mal estado y sus raíces ya estaban afectando tanto los andenes del sector como el pavimento. De la misma forma se llevó a cabo el trasplante de 12 palmas botella a dos metros de donde era su ubicación y el trasplante de dos palmas areca en un sitio público. Como forma de compensación, la comunidad de padres reventoristas de Buga tendrá que realizar la siembra de 30 plántulas de mediano tamaño y 100 durantas en una de las instituciones educativas del municipio. Y esto complementará las jornadas ambientales que tienen las mismas con los niños de las mismas instituciones. La CBC realiza el seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones. Desde Guadalajara de Buga y de Alier Herrera Informativo CBC. Una sustancia de uso común y que se convierte en un residuo peligroso es el aceite automotor. Precisamente para evitar que este llegue al medio ambiente, el Fondo de Aceites Usados, con el apoyo de la CBC, capacitó a personal de las estaciones de servicio en Cali y Tuluá. El Fondo de Aceites Usados, con el aval del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con el apoyo de CBC, realizaron en Cali y Tuluá jornadas de capacitación y divulgación sobre el correcto manejo de los aceites lubricantes usados. Sustancias que terminada su vida útil se convierten en residuos peligrosos. Es una muestra de la responsabilidad social de las compañías y hemos apoyado y trabajamos con las diferentes políticas que tiene el Ministerio en el manejo específicamente de lo que se refiere al aceite usado. La respuesta a la convocatoria fue satisfactoria. Participaron de manera activa representantes de las estaciones de servicio de gasolina, talleres automotrices, empresas privadas, funcionarios de la Corporación y Policía Nacional, entre otros que forman parte de la cadena de gestión del aceite usado. Nos place a nosotros muchísimo participar en estos eventos con corporaciones como la CBC, que ha sido muy proactiva en el manejo y en apoyarnos también en nuestras iniciativas privadas para este tema. Igualmente se les hizo una invitación para que se registren en la página del IDEAM el registro de generadores de residuos peligrosos, el cual es una obligación que tiene que cumplir todos los generadores de residuos peligrosos que generen más de 10 kilogramos de estos residuos al mes, para que el país sepa cómo se están manejando estos residuos peligrosos, qué tanta cantidad está generando, qué tanta cantidad estamos aprovechando, tratando o disponiendo de estos residuos. La información del registro la pueden encontrar en la página de la CBC en el link Información Ambiental Registro Respel, donde se ubica el formato para descargar, diligenciar y enviar a la CBC, así como manuales y normatividad. En el corregimiento de Villapaz, en Jamundí, un par de hermanos aficionados al video que han realizado varios cortos argumentales, tienen ahora la iniciativa de realizar un documental que rescate la biodiversidad de su entorno. Son todo un ejemplo de lo que se puede hacer aún con pocos recursos. Víctor Alfonso y Juan Carlos González son dos entusiastas de la producción audiovisual. Sin preparación formal y apenas con una cámara prestada y el más básico de los programas de edición, han producido sus propias películas en las que el reparto está compuesto por sus amigos y vecinos del pequeño corregimiento de Villapaz en Jamundí. Algunos medios ya han registrado la ingeniosa producción audiovisual en este pequeño caserío de agricultores y a Víctor hasta le llaman el Spielberg de Villapaz. Nosotros hacemos todo el trabajo, nosotros grabamos, luego editamos y buscamos pues, si vamos a hacer un afiche, buscamos el diseño para el afiche. Pero ahora quieren ir más allá del entretenimiento y están empeñados en hacer un documental para dar a conocer las aves de la región y de esta forma protegerlas. Enseñarle a la gente, mostrarle lo que tiene para que lo tome como suyo. Cuando yo sé que tengo algo, lo valoro como tal. Un proceso que a ellos mismos les ha permitido redescubrir que están rodeados de riquezas vivas. Encontré a veces que yo nunca me imaginé que estuvieran aquí en Villapaz. Por ejemplo, me encontraba con el cusco ardilla. Estos hermanos están preocupados por los humedales, los ecosistemas y la actitud de algunas personas hacia las aves y esperan con su trabajo cambiar este comportamiento. Ha llegado el momento de nuestra segunda pausa, pero no se vayan que en un par de minutos hablaremos sobre la actual situación climática y el llamado de la CBC al uso racional del agua. Ya venimos. Volvemos al informativo CBC y en este segmento hablaremos sobre el comportamiento del clima en los últimos días, la situación de los ríos y la posibilidad de un desabastecimiento de agua en la región. Para ello tenemos con nosotros en estudio a Harold González, coordinador de la red de hidroclimatología de la CBC. Harold, buenas noches y bienvenido al informativo. Buenas noches, Willis, don Beatriz y a todos los televidentes. Harold, ¿cuál es la situación del clima actualmente en una región como el Valle del Cauca? A ver, pues en primer lugar, nosotros todos estos países tropicales tenemos un clima bimodal, o sea, dos periodos de lluvias y dos periodos de pocas lluvias o periodos secos. Aquí lo que es en Colombia, en el Valle del Cauca en particular, pues estamos pasando hoy en día uno de los periodos secos, el segundo periodo seco del año, considerado el más seco si lo hablamos estadísticamente de acuerdo a las precipitaciones y registros que tenemos históricos en el departamento del Valle. Entonces, las características que estamos pasando hoy en día es ese clima de pocas lluvias, si se presentan algunas lluvias, son lluvias no tan intensas y ni tan frecuentes y nos espera, por ejemplo, para agosto que esto va a continuar de acuerdo con las estadísticas que tenemos de las lluvias. Hay que resaltar que, por ejemplo, el régimen de lluvias que tenemos en la zona andina en el departamento del Valle es diferente a la de la zona pacífica. En la zona del Pacífico está lloviendo aún más, inclusive hay lluvias muy fuertes, hemos registrado lluvias más de 60 milímetros en el día, pero en la zona andina sí el prototipo y las características del clima han sido de tiempo seco. Entonces, ¿qué podemos esperar en conclusión para las próximas semanas? ¿Hay lluvia o hay mucho sol para las próximas semanas? A ver, como les decía, por ejemplo, para agosto. Agosto es un mes, el mes más seco del año acá en el Valle del Cauca, o sea, de los 31 días, digamos, en condiciones normales, que no tengamos fenómenos de niño ni niña, si acaso llueve 8 días, pero las lluvias que se presentan son, que no pasen de 15 milímetros, o sea, lluvias llovignas y lluvias ligeras. Entonces, lo que nos espera para agosto es que se va a aceptar un poco más el tiempo seco y ya lo que digamos que para septiembre, que es un mes de transición entre el periodo seco y de lluvias, pues se van a presentar algunas lluvinas ya para final de mes, del mes de septiembre, pero ya octubre y noviembre ya es el segundo periodo húmedo o de lluvias, inclusive es uno de los más lluviosos, y se espera pues de que estas condiciones se den actualmente como se presenta la, digamos, la atmósfera como tal aquí en todo el océano Pacífico, que se prevea algún fenómeno en el niño. Ya sea en invierno o en verano, el agua es un recurso valioso que debemos saber administrar, por esta razón la CBC capacita a la comunidad para que se organice, ejemplo de esto es el acompañamiento que se está haciendo en las veredas de Cabullal y Huacas, en el municipio de Bolívar. Con el propósito de orientar a las comunidades sobre el manejo del recurso hídrico y en especial sobre la gerencia de las juntas administradoras de agua, la CBC ha venido capacitando a las juntas de acción comunal y a las comunidades que han venido haciendo uso del recurso hídrico en esta parte de la región. Con la comunidad de El Cabullal en el municipio de Bolívar, se está haciendo el acompañamiento para que ellos organicen la asociación de usuarios de la microcuenca abastecedora del agua. La necesidad de organizarse en torno al cuidado y conservación del agua que llega hasta cada una de sus viviendas fue el motivo para que las comunidades de las veredas Cabullal y Huacas, en el municipio de Bolívar, iniciaran el proceso de organización y legalización. La CBC ha venido acompañando a esta comunidad en el proceso de legalización. La CBC a través del proceso de fortalecimiento les está asesorando a ellos y les está acompañando en toda la parte organizativa, ellos necesitan estatutos. Al respecto, la comunidad señala que la sequía que se vive en cada una de sus tierras fue otro de los aspectos que los llevó a trabajar de la mano. La comunidad se vio la necesidad de de pronto llevar un proyecto en cuestión del agua, que tenga un doble propósito que es para el consumo y para nosotros poder subsistir en nuestras parcelas. Asimismo agradecen el apoyo y acompañamiento que la CBC les ha venido dando para el cumplimiento de este propósito. La CBC nos ha prestado gran asesoría y gracias a ello se está llevando a cabo este proyecto. No solo en estas veredas, también en otros sectores de la geografía, de la jurisdicción de la Dirección Ambiental Regional Brut, se vienen asesorando las juntas administradoras de agua y se ha logrado de esta manera conformar más de 10 de ellas. Desde el corregimiento de Huacas, en el municipio de Bolívar, para el informativo CBC, Oscar Alonso Cerna, comprometidos con la vida. Importante estas iniciativas de base comunitaria, porque lo que buscan es precisamente el uso racional del agua, que por estos días escasea. Ingeniero Harold, lo decía usted al principio, estamos en un periodo, digamos, típico de bajas precipitaciones. Mucho hablamos en el primer semestre de este año del fenómeno de la niña y hay mucha gente que se inquieta porque de alguna manera se ha mencionado que es muy posible que entre el fenómeno del niño, pero hay poca realidad. ¿Hay o no hay fenómeno del niño en este momento? A ver, en este momento todavía no se presenta el fenómeno del niño. Estamos pasando por la época normal que siempre se pasa julio y agosto con unos meses más secos, de pocas lluvias y altas temperaturas, pero en este momento no hay fenómeno del niño. Lo que se tiene es que hay un monitoreo que se le hace a toda la parte, digamos, pacífico, ecuatorial, en cuanto a su relación de temperaturas superficiales del mar y en la parte atmosférica. Entonces, todas las entidades internacionales que hacen esos seguimientos o monitoreo de estos fenómenos atmosféricos, pues coinciden en la mayoría con los diferentes modelos climáticos que ellos ejecutan para mirar qué se proyecta en cuanto al clima en esta zona, pues prevén de que el fenómeno del niño se puede presentar, pero en este momento ellos creen que se está desarrollando el fenómeno del niño y que por lo menos hasta septiembre va a tener ese desarrollo. Y ya oficialmente, si ya se presenta de acuerdo a las anomalías de las temperaturas en la superficie del mar Pacífico, pues se declara fenómeno del niño ya sea en septiembre o a principios de octubre, que oficialmente se puede decir hay fenómeno del niño, pero en este momento no lo tenemos. ¿Y cómo encontramos el nivel de los ríos del Valle del Cauca? A ver, bastante bajos. Tenemos, por ejemplo, que el río Cauca, en todos los sitios de monitoreo que tenemos en el departamento del Valle, están alrededor de entre 20 y casi el 30% sus caudales por debajo de los valores históricos que tenemos de julio. Entonces, así tenemos, por ejemplo, que en Juanchito, que es uno de los sitios que donde tenemos monitoreo, es uno de los más importantes, porque ahí está muy cerca la bocatoma de Puerto Mayarino, hoy estaban pasando alrededor de 132 metros cúbicos por segundo. Y hay que tener en cuenta que para que no tengamos problemas de captación ahí en Puerto Mayarino, deben pasar mínimo, mínimo 90 metros cúbicos por segundo. Ahí tenemos por lo menos unos caudales bajos que han llegado hasta 92 metros cúbicos por segundo la semana pasada. Pero se ha recuperado un poco con, digamos, con lo que se está haciendo con el embalse de Salvagina, que ha ayudado, digamos, a minimizar y a tener un caudal ecológico aguas abajo de este embalse, ¿no? Muy bien. En Cali, en Niero, en algunas zonas ya se empezó, digamos, el racionamiento de agua por horas. Básicamente, en los ríos que corresponden a la ciudad de Cali, al abastecimiento, sobre todo en la red alta, ¿cómo se encuentra? A ver, una cuenca que está bastante crítico, un río que está bastante crítico es el río Meléndez. De acuerdo a las mediciones que tenemos nosotros allá, están pasando alrededor de unos 500 litros por segundo. Y para tener, digamos, captación ahí en la bocatoma, en la reforma se requieren alrededor de mil litros por segundo. O sea, que en este momento, el río Meléndez, por el río Meléndez, no se está captando agua para el consumo humano. El río Cali está, digamos, que en el borde de los caudales mínimos. Tenemos una medición de 1.600 litros por segundo y se requieren alrededor de unos 1.500. O sea, que estamos casi al borde del mínimo mínimo que se requiere para la captación ahí en la bocatoma del río Cali. Y digamos que los demás ríos, por ejemplo, Pance, el río Jamundí, todos los ríos que rodean a la ciudad de Cali, pues también están en un estado crítico en cuanto a caudales. Y si lo analizamos con los promedios históricos, pues están súper bajos, alrededor de unos 32% por debajo del promedio histórico. Esas mismas, digamos, proyecciones se tienen para los demás tributarios, como el río Guadalajara, el río Tuluá, el río Río Frío, el río La Vieja en el norte, acá el río Huachal, el río Sonso. O sea, en términos generales, los caudales de los ríos aquí en el Valle del Cauca, las 47 cuencas, pues están con un déficit en cuanto a caudal de acuerdo al promedio histórico de julio. Por eso hoy más que nunca se necesita el apoyo de la comunidad. Muchas gracias, ingeniero. Ok. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo de la CBC con toda la información del medio ambiente en el Valle del Cauca. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en sintonía del Canal del Sol y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima.